Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing y vamos con el vídeo. Bueno, esto es un unboxing de Onyx Editorial, voy a acercarme como siempre para que lo podáis ver mejor. Ya hago sitio por aquí. Este cuando se hizo el mecenazgo, el apoyarles con X cantidad de dinero. Y bueno, aquí trae uno de los libros con merchandising. Y bueno, si no, perdón por el ruido, si no me equivoco, es el libro de Carlos Sisi. Voy a ir sacando, bueno, lo primero que hay es una tote bag. Del libro de historias con alma de Carlos Sisi. Vienen representados ahí dos de los fantasmas que vienen por la historia. Viene también una postal. Y por detrás dice, atrás lo que piensas, ¿qué ocurrirá? Un fantasmico, o como se llame, no sé cómo se llamaría. Ahí lo podéis ver bien. Otro, pero esta vez viene con su cadenita, muy original. Creo que ya saco el libro, que no hay nada más de Merchant. Viene en marca páginas del libro, por supuesto. Y luego aquí está el libro, historias con alma, la edición completa, con más de 100 tiras inéditas, de Onyx Editorial. Además viene firmado por el autor, si no me equivoco. Se dice, para Monse, muchísimos abrazos y gracias. Y un dibujo hecho por el autor. Así que desde aquí, muchísimas gracias a la editorial. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.